Una fuga de agua en la carretera México-Acapulco cerca de la colonia Garita genera mala imagen y descontento entre la ciudadanía acapulqueña. La fuga se originó desde hace varios meses. El líquido ha generado una abertura en el concreto que a decir por los vecinos es peligroso para los automóviles y los peatones. Ya se han realizado los reportes ante la Comisión de Agua Potable y Alcantariedo de Acapulco, sin embargo, no hay una respuesta oportuna. Con imágenes, Ignacio Pérez para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.